La empresa CCC presentó un nuevo servicio que marca un antes y un después en la forma de ver TV. Todos los canales que CCC transmite desde ahora los tendremos en vivo y online por internet. Además, se podrá disfrutar de una importante biblioteca para ver la TV cuando y donde quieras, en tu celular o en tu tablet. Es por esto que CCC es la empresa tucumana que más invirtió en los últimos años para mantener a los usuarios conectados a la información, la educación y el entretenimiento que hoy se aplica en el mundo. Este logro es el resultado de un enorme esfuerzo y mérito de un gran equipo de ingenieros y técnicos que ponen a CCC a la vanguardia, es decir, cerca de lo más moderno en tecnología de telecomunicaciones. Ahora CCC podrá ir con vos allí donde vayas. Este paso es darle la bienvenida al futuro, pero también la revolución del streaming y además un compromiso que CCC ya había asumido con los tucumanos. CCC Go ya está en Tucumán.